Esta firma entre los presidentes de las Cámaras de Comercio española y estadounidense ha sido el preámbulo del Foro Empresarial España-Estados Unidos, organizado en la sede de Madrid de Cuatre Casas y que ha contado con la participación del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. La historia ha demostrado que el comercio internacional aumenta la prosperidad de las naciones, tanto de las exportadoras como de las importadoras. Los datos del impacto en España del TTIP son de todos conocidos. Se creerían prácticamente 330.000 puestos de trabajo nuevos en cinco años. El PIB se aceleraría aproximadamente en un 0,7% adicional durante el próximo quinquenio. También favorecería los salarios. Estados Unidos ha sido un mercado prioritario desde hace muchos años, pero lo que no podemos hacer desde la Administración española es levantar aranceles y levantar barreras nuevas arancelarias que solamente se pueden levantar gracias a un acuerdo como el TTIP. El Tratado de Libre Comercio ha sido el gran protagonista de una sesión en la que se ha constatado el gran vínculo empresarial que une a los dos países. Una relación fructífera, pero que no deja de tener ciertas peculiaridades a tener muy en cuenta. Estados Unidos es un país fiscalmente caro, con un tipo de impositivo nominal del 35% a nivel federal y además con impuestos en cada estado. Representantes de las cámaras de comercio y otras grandes empresas españolas, como Mapfre y Banco Santander, también estuvieron presentes para contar su experiencia al otro lado del Atlántico y cuáles son las claves para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la inversión en Estados Unidos.